Por tu iglesia Te rogamos, te rogamos Por las naciones paganas Que tienen sed de ti sin saberlo Ten piedad, ten piedad Por los pueblos oprimidos Por el totalitarismo Y la opresión de la mentira Por aquellos perseguidos Por tu nombre Que se ocultan para orar Y aquellos extraídos De su hogar Por sus perseguidores Pegados por el odio Perdónales, padre No saben lo que hacen Por los que no nos aman Por los que no sabemos amar Por los que sufren y agonizan Y hoy duermen en el hospital Por los que hoy es su última noche Cuyos ojos no verán Un nuevo día Ten piedad, ten piedad Por todos los que sufren la tentación Del suicidio Por los dispuestos a dejar ganar al mal Por aquellos cuyas noches Son interminables Y a los que la angustia Les ha quitado la paz Y a los que no ossan Y a los que no ven Y la china Y la misma Que no es tan安 Por aquellos que trabajan en la prostitución y se ven obligados a vender su amor Por los que caen en la trampa del vicio y las drogas Por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución Por aquellos a los que torturan Por criminales, por los ladrones, por los que erran en soledad Por los que sufren la indiferencia de los de amar Inelexo Inelexo Por la ciudad, por todos sus habitantes Que en sus sueños solo existas tú Por nuestros difuntos Que aún no han visto tu rostro Por los alejados entre la multitud Por los niños que descansan en el seno de su madre Por las mujeres que van a dar alud Para que reine tu paz en cada hogar Por los que quieren saciar tu sed de amar Inelexo 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 Ten piedad Ten piedad